¡Hola! ¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¿Saben que no esperenme? Porque siempre me toca revisar Si se está grabando o no Ya, se está grabando A ver, bueno Hoy vamos a colorear algo Ya me hemos coloreado la vez pasada Este, pues lo que tengo Acá aquí abierto Es porque pues para mostrarles Ah, la cerecita No, quedaba así Así es lo que coloreamos Y si no has visto ¿Cómo hacemos esto? Pues tienes que ver el otro video Ok, entonces vamos a darle No guardar Porque solo es colorear Vamos a ir acá Y hoy vamos a colorear un elefantito Como les dije Esto, mis videos no pueden durar tanto ¿Por qué? Porque esto, ¿por qué no? No puedo Sí, entonces porque Mi grabador de pantalla no deja Entonces es por eso Entonces vamos a dejarla aquí Y va a crear un nuevo proyecto Entonces bueno, vamos a Espera Está abriendo el archivo Ok, voy a esperar un poco Nada más Porque Perdón, si suenan algunos rueditos Estoy tratando de No moverme tanto en la silla Pero bueno Compré un nuevo micrófono Mejor Creo que ya se las había dicho Sí Y bueno, lo compré Y pues ahora es mejor La audición El audio Entonces bueno Aquí tenemos ya Nuestro elefantito Hermoso Precioso Y vamos a empezar A colorearlo Con este baldecito Y bueno Pues los elefantes Son grises ¿No? Entonces Pues vamos a hacerlo Grisecito Creo que lo Bastante No El contorno Yo no lo quería Grise Aunque sí Así está un poco Más bonito Pero no No ¿Por qué me pasa esto En las imágenes? ¿Alguien me puede explicar? Y bueno Creo que esto también No, no Esas son las gotitas Ahora para las gotitas Vamos a utilizar Este azul Luego otros días Haremos bastantes retitos Con estos dibujos Entre otros Obviamente pues Ya siempre les traigo Dibujos Diferentes al canal Para nos Dar siempre Algunos reglas Vamos a coger Este negrito Y bueno Ya chicos Así quedó No dura tanto El video Así Pero No Porque O sea Lo hicimos Como muy Corto Entonces Como a mí No me gustan Las cosas Cortas Entonces vamos A hacer otra Vamos a colorear Este puchín Y el próximo video Vamos a colorear Dos más Vamos a hacer así Como para que Dure un poco Más El Es que el Directo El video Y recuerden Que el sábado Todos los sábados En la tarde Hago directos Por Instagram Y bueno Pues me puedes Seguir Te lo dejo Acá en la descripción Pero de todas maneras Te lo voy a decir Cata Raya el piso Sin ninguna mayúscula Cacha Raya el piso And En inglés A N D Raya el piso Roblox Raya el piso Espanol Espanol No con Y es muy raro Porque no No tenía Ñ En ese teclado Entonces me tocó Poner Espanol Y voy a También cambiar Un poco Mi usuario Pero después De que ustedes Me sigan Bastante Porque Porque Para que sea Como más corto Voy a poner Solo Estarcata No sé Algo Bueno Vamos a Coger Primero El color Gris Este Creo que Le queda Muy buena La pinta Porque Creo que Los pushings Si Pero Creo que Debería ser Este más Clarito Pero Vamos a Escoger Este Pero O sea Quiero un poco Más Claro Como Este Más Un O sea Es que Miren Cómo Queda Ese Queda Muy bien Ese Si Ahora Vamos a Utilizar Para la Borguesita Este Amarillo Y bueno Vamos a Convertirlo Como En una Naranja Vamos a Coger Acá La Naranja Y vamos A hacer Como Esto Ya Mara Ya Ahora Esto Que es La Lechuga Supongo Y La Carne La Carne Casi No Se Ve Entonces Bueno Vamos A Hacerla Más Escura Listo La La Hamburguesa Libre De Salsa Es Una Hamburguesa Veganita Aunque No La Comida De este Pusheen No Es Vegana Porque Tiene Papitas Y Caciones Que No Debería Hacerle Esos Puntitos Porque No Se O sea Como Que Queda Mejor Sin Los Puntitos Y No Aquí Listo Ahora Vamos A Coger Acá Y El Amarillo Para Las Papitas Y Tal No Sé Cómo Siempre Las De McDonald's O sea Quedan Súper Bien Y A mí No Me Quedó Un Voy a Hacerle Como El De McDonald's Que Tienen Aquí Pues Ahí En Este Amarillo Va La M Pero Creo Que No Le puedo Poner La M Porque Si Se Puede Obviamente Ay Si Quedaría Súper Kawai Pero Hay Que Poner Otro Color A Ver Vamos Poner Aquí Color M No 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 A M Pero Creo Que Ahora Dañamos El Que Rayo Si se Va Bueno Entonces Dejémoslos Sin Sin El El Texto Porque Si No Se Nos Daña Todo Entonces Bueno Vamos A agarrar Ahora El Vamos A Ponérselo Aquí No Se Pero Me Parece Muy Bonito Así Que Este Con Esos Colores A M Bastante Y Bueno Pues Este Se Ha Este Se Se Todo Para El Video De Hoy Así Que Bueno Espero Que Les Ha Gustado Mucho 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 La Verdad Coloreamos Dos Dibujitos Este Pusheen Y El Elefantito Si Quieres Ver Como Colorea Cupcake Aunque Ya Se Los Mostré Pueden Ver También El Anterior Video Y También No Olvides Suscribirte Dejarle Un Bon Like Y Comentar Que Tal Te Pareció Y Que Dibujos Más Quieres Que Colore Aquí En Paint 3D Así Que Bueno Hasta La Próxima Chau